En este día tan importante para todas, para todos y todos nosotros, ya que hoy es el cierre de campaña y en unos momentos más estaremos yendo a la Ciudad de México para el gran cierre de la doctora Claudia Sheinbaum, que será a las cuatro de la tarde en el Zócalo y estoy segura que abarrotaremos una vez más, ya que esto es una fiesta nacional. Y agradeciéndole a todas mis compañeras, compañeros, compañeres, que pues reconociendo su gran trabajo y que son los guerreros que están en esta construcción del primer escalón del segundo piso de esta cuarta transformación, sintiéndome muy orgullosa de todas, de todos y de todas. Muchas gracias. Quiero dejar este mensaje. Para Morena y la megacoalición es una gran oportunidad escuchar a las mujeres que nos representarán en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión. Sin duda, la agenda legislativa deberá alinearse a la cuarta transformación y a los proyectos de modernización y de bienestar social para Puebla. El avance progresivo de los derechos es una tarea común. Recordemos que la soberanía radica en el pueblo. Estamos seguros que las y los diputados de la coalición, seguiremos haciendo historia, actuarán a favor del pueblo. Este proceso electoral ha sido una gran oportunidad para las mujeres, pues logramos que en 102 municipios fueran elegidas para esta contienda del 2 de junio. En el tema de las diputaciones federales de los 16 distritos, 8 fueron para mujeres propietarias y 9 para suplentes. En tanto, en las locales son 15 propietarias de los 26 distritos y 20 mujeres en la suplencia. El pueblo exige trabajo de sus representantes populares. No podemos fallarle a nuestro pueblo. Nuestro trabajo debe centrarse en esto, traer todos los beneficios para Puebla y las familias poblanas. Debemos aprovechar como servidores públicos la gran oportunidad que nos brinda la cuarta transformación de trabajar por y para el pueblo y seguir con el rescate y crecimiento de nuestro país. Anhelo que el próximo poder legislativo sea un ejemplo para la historia de Puebla, que sé que lo será, y para las instituciones democráticas del Estado. Y nada más pedirle a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos, a todas las candidatas, a todos los candidatos, no nada más de esta mega coalición, sino también del frente, que este 2 de junio se lleve a cabo un proceso electoral pacífico, limpio, democrático, realmente democrático, y que de verdad se generen las condiciones para que las ciudadanas y los ciudadanos salgan a votar de una forma libre y secreta, realmente sea un voto libre y secreto. Nosotros, por nuestra parte, estaremos haciendo lo propio para que así sea, porque creemos en la democracia y trabajamos para ella. Y, pues, en lo personal, como dirigente de Morena, pedirles el 6 de 6, todo por esta mega coalición, este 2 de junio. Desearles a todos un excelente cierre de campañas y a darle con todo, compañeros, compañeros y compañeras, que el triunfo lo tenemos este domingo.